Un gusto de verdad poder estar con ustedes el día de hoy, y sobre todo tener la gran oportunidad de colaborar aquí como Lucero de Mediodía, algo que a mí siempre me gusta mucho. Lucero de Mediodía no tiene religión, no tiene partido, Lucero Santana tiene religión. Y yo, con todo mi amor y mi cariño para toda la gente, que sea para hacer un bien, pues imagínense si no se va para mí una bendición saber que existen cursos y de un lugar en donde se dedican a la familia. Déjenme decirle antes que nada, es el Instituto Diocesano de Estudios para la Familia. Especialidad en Educación Familiar, me está platicando aquí, pero me acompañan y me hacen colaborar Paki Venegas y Juan Chávez. Es una pareja extraordinaria y están de la dirección académica de este instituto. Imagínense nada más la importancia que tiene cuando hoy en día justo es la familia la que se está desintegrando y cuando la familia es justo de donde sale todas las personas, los gobernadores, los desabogados, los delincuentes, en fin. Y entonces yo creo que el poder saber qué se está haciendo para apoyar a la familia, qué se está haciendo para unir ahora que están las situaciones complicadas, con que hay muchos divorcios, porque hay muchos matrimonios express, en fin. Tanta cosa que hacer y tanto que platicar con esta hermosísima pareja que antes que nada les quiero preguntar. A ver, dime una cosa. Yo soy de aquella época, mi amor, todavía, que primero son ustedes. A ver, corazón, Juan, ¿por qué se dedican a esto, corazón? A ver, dime. Bueno, esto ha sido una cuestión fundamental en nuestra vida y cuando decidimos unir nuestra existencia, bueno, fue tomar un apostolado ya en forma conjunta y lo decidimos hacer sobre los divorciados, los divorciados vueltos a casar. Esto nos llevó a tener un encargo diocesano en este sentido. Nosotros, la verdad, lo que pretendemos es difundir este amor de Dios, esto que se tiene a todas las personas. Es decir, que esta realidad, y por ejemplo ahora lo estamos viendo con el sínodo que acaba de concluir y con todas las recomendaciones que se han hecho, de decir, la caridad de Dios tiene que llegar a todo mundo. Y nosotros, conscientes de esa realidad, así lo hemos pretendido hacer. Y esencialmente porque, bueno, la nuestra es una familia, como dicen, reconstruida, como decía Juan Pablo II, una familia posible, la familia posible. ¿Por qué? Porque yo estuve casado 10 años, me divorcié, tuve dos hijos y luego me encontré con una mujer que era viuda, huérfana, tenía una hija huérfana de padre. Decidimos unir nuestras vidas y, bueno, fue una complicación y un enfrentar a una sociedad que nos segregaba, nos señalaba, nos hacía cosas. Y nosotros quisimos encomendarnos y acercarnos a la misericordia de Dios. Y eso nos dio, bueno, pues esta posibilidad. Estamos próximos a cumplir 21 años ya de matrimonio, ya somos sacramentados, es decir, ya le dimos la vuelta completa de divorciados, luego hicimos un proceso de nulidad, luego ya pudimos sacramentarnos, es decir, ya sabemos todas las posiciones, ¿no? Y ahora, pues con este apostolado con el que estamos cumpliendo igualmente 20 años, pues estamos tratando de informar y de formar, ¿no? Para que la familia tenga herramientas para poder ser. Pues es un testimonio que les vamos también a presentar en el lucero de mediodía. Voy a ver si el jueves me pueden hacer favor estar conmigo, porque, Dios mío, cuántos y cuántos y cuántas parejas están en eso. Yo soy viuda y la idea no era platicar mi caso. Yo soy viuda y me encontré en la vida, después de muchos años de viuda, con una persona que conocí hace 30 años. Esta persona estaba separada de su esposa, cuatro años, y después ya divorciado, una persona muy linda también ella, digo, también porque es bueno, digo, tú también. Entonces, este, y de repente empecé a sentir un rechazo de la sociedad. Que yo decía, Dios mío, si es la vida, yo no he cometido nada malo, ni es más. Entonces, como yo, como ustedes, como muchos, un día le pedí a un padre la bendice, me dijo, no. No, porque, porque, yo le pedí a los dos, ¿no? Quiero decirte que yo todo el tiempo bendigo a su esposa, a su exesposa, porque es la mamá de sus hijos. Y porque, claro, que ya ellos no construyeron eso, ya no, no me participó a mí. Pero sí, me encanta un tema, este tema. Quisiera a fondo que lo pudiéramos tener. Y de verdad que pudiéramos contar con ustedes semana a semana, porque de verdad que de esto hay mucho. Y tú, a ver, ¿por qué te gustó este señor? Cuéntamelo, a ver. Pues yo creo que Dios ya nos tenía como el uno para el otro, vamos a decir. Nos encontramos, la vida nos puso. Él en su, con su historia, con su situación, yo en la mía. Y, pues bueno, así fue como empezamos a escribir nuestra propia historia. Y como bien decía Juan, bueno, vamos a cumplir 21 años en este apostolado, que no fue nada fácil al inicio, porque, bueno, los 10 primeros años, como bien decía, era el rechazo, los juicios, los mismos juicios que se hace uno a sí mismo, que si estás dentro o fuera de la iglesia. Entonces, nosotros procuramos siempre estar cerca de la iglesia, e informarnos para saber a dónde íbamos y cómo íbamos a ser. Y además de que, como formamos a unos pequeños, que eran dos hijos de Juan y una mía, pues teníamos que tener toda esa formación sólida para esta familia posible, como lo decía Juan Pablo II. Siente que el hecho de tocar un tema tan vulnerable, tan común, hace que la gente se detenga un poquito a ver que en los divorcios no siempre es que haya un malo, no siempre es que alguien, siempre la culpa es de dos, si puede llamarse culpa, la responsabilidad es de dos. Pero sí hay algo más espiritual después de tener un divorcio. Y eso lo estamos viviendo ahorita y ustedes están dando a conocer eso. Aquí me llama mucho la atención, inclusive me encanta, que estén avaladas por las dioses y de Querétaro. Señor obispo, le mandamos un saludo con mucho cariño. Y bueno, aquí también estoy viendo que es también por parte de Chostan. ¿Es así? Así que tenemos participación. Y codifajular, y quiere decir la Comisión Diosesana para la Familia Juventud Plaico Civil. Ah, ok. Oye, Juanito, hay un evento que lo quiero comentar ahorita porque es mañana. Sí. ¿Verdad? Y esto está saliendo en vivo ahorita y nos debe de servir mucho. Hoy es día 30, ¿sí? 30, sí. O 29, 30. 30. 30 de octubre. Y entonces mañana es este curso. ¿En dónde es, hijo? Bueno, más que nada le decimos, es Ecos del Encuentro Mundial de las Familias. Va a ser en el Aerópago, Juan Pablo II, ahí por la Colonia Carretas, donde está Nuestra Señora de Perpetuo Socorro. Y vamos a compartir, las personas que tuvieron la posibilidad, los sacerdotes, de haber ido al Encuentro Mundial de las Familias, toda esa riqueza que pudieron recabar en ese momento, en ese espacio, en esa vivencia. Y lo vamos a recrear, ahí vamos a estar a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y la intención es, pues, dar un poco de testimonio, tanto litúrgico como pastoral, doctrinal, festivo, ¿no? Testimonios de gente que estuvo por ahí. Va a estar interesante. Es un poco compartir todo esto que se vivió en ese momento. ¿Qué horario va a ser, hija? De 9 de la mañana a 12 del día. De 9 a 12. ¿Algún informe más? ¿Algún teléfono? Cómo no, te podemos dar el teléfono de IDFAM, que es el teléfono de nuestro instituto, pero no me lo sé. Pero ahorita lo vas a sacar. Acá porque viene aquí. Aprovecho para saludar a Yolanda Contreras. Yo la quiero mucho. Bueno, yo la estaco nosotros. Ay, la amo. Un curso de extensión maravilloso. No, pero mira. Para todas aquellas personas que tengan hijos, adolescentes, cómo manejarlos, cómo hacer. No, no, no. Ella me hizo favor de estar conmigo en Radio Centro y luego tenía ya un programa especial. Ella, no, no, es verdad, de verdad, de verdad, es una seguridad el ir a oírla para poder educar, no nomás a un hijo, sino para poder vivir mejor. A ver, teléfono, hijo. 12, 2-14-06-84. Y ahora, Cristi, perdóname, yo, tú, mi papi, mi papi querida, dime, por favor, hay otro curso. Mira, si acabamos de iniciar con un curso que se llama Reconstruyéndose cuando una relación termina, este curso es para toda persona que haya tenido una pérdida en su vida. Lo estamos llevando también para lo que son divorciados, divorciados vueltos a casar, para los hijos de divorciados, para que también esa pérdida la puedan superar de haber, que la relación de sus padres haya terminado, puedan, este, recuperar, vamos a decir, esta parte de esta pérdida de familia, la puedan ir sobrellevando, ir sanando para que vayan reconstruyéndose. Entonces, es para todo tipo de persona que haya tenido una pérdida. Fíjate que me encanta eso, Juanito, porque yo tengo aquí la clica de los auxilios emocionales. Y creo que todo esto se engrana, ¿verdad? Igualmente, Rebe Monroy Landín, que es la gerente de este canal, tiene ya unas sesiones para divorciados, que sería enormemente importante documentarse de que se puede anular esto, que se puede, todo esto que nos dicen, ya platicarán con ella. Pero ahorita, este evento es el día 13, me dices, ¿verdad? El otro. Iniciamos, sí, el día 13, el 13 de noviembre, es viernes, vamos a estar viernes y sábado. Este tiene el carácter de diplomado, entonces es de 10 meses, y tiene la particularidad de que lo damos viernes y sábado, de 8 de la mañana a 2.30 de la tarde. El viernes y el sábado lo mismo, y te vas llevando esta formación, tenemos comunicación vía electrónica y demás, para poder llevar este diplomado en las circunstancias que este tiempo, el mundo de hoy nos demanda, y poderlo hacer así nos ha dado buen resultado y creemos que va a ser también lo propio con este curso. Oye, hijo, ¿y tiene algún donativo? Bueno, sí, este, el curso tiene 600 pesos, si no me equivoco, ¿no? Sí, por unidad vamos a decir, este curso, este diplomado, perdón, se va a dar cada mes. Ok. Es por mes, o sea, empieza en noviembre, después siguiente diciembre y así sucesivamente, ¿no? Por realidad. Y tiene el costo de 600 pesos, también tiene una inscripción de 500 pesos, pero ahorita estamos dando becas que las primeras 10 personas que se inscriban no va a tener ese curso. Bueno, eso lo pensamos por venir, ¿por qué? Así es. O sea, no es que lo hagamos regularmente. Por amor de Dios, acudan, te los pido. Yo quiero seguirlo, porque si yo como que lo hacemos en forma regular. Sí, no, 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 qué bueno que me lo dicen. Y aparte, ¿me reviste el teléfono donde puede la gente comunicar? 2-14-06-84. 2-14-06-84. Entonces, este curso va a iniciar el 13. 13 de noviembre, viernes 13 de noviembre, 8 de noviembre. En el área, papá. Y, mi amor, esto. Ah, bueno, es que el instituto tiene, bueno, estos son unos cursos de extensión. Tenemos toda una serie de talleres. Mira, nosotros vamos desde cursos, talleres, seminarios, diplomados, vamos a tener licenciaturas, maestrías, investigación, ¿no? Y dentro de todo eso tenemos este que es nuestro periódico, que es Valores, Valores desde la familia. Realmente, bueno, es un periódico porque así, así surgió, así nació, pero es realmente formativo y tiene, desde cuestiones antropológicas, tiene, ¿cómo te puedo decir? Es decir, para mí es muy significativo porque no habla exclusivamente de lo que tiene que ver con el, ¿cómo te puedo decir? No tiene que ver nada más con lo que es la persona humana, sino que es integral, ¿no? Llega al espíritu, llega a las cosas, todo así. Mira, por ejemplo, voy a subir esto un poquito para que se vea. Tenemos este artículo, este que está aquí. Yo santo. ¿Puedo ser santo así en la condición en que me muestro? Por supuesto que puedes. ¿Cuál es el valor de los abuelos? Nosotros compartimos experiencias, por ejemplo, de la diócesis de Querétaro y su pastoral familiar que es tan estructurada y formada. Bueno, ha ido a la diócesis de Morelia, por ejemplo, a compartir un poco de cosas. Tenemos, me voy a permitir poner este otro de acá, que bueno, es otro número, en el donde ya estamos participando, es acá de este lado, con una consultoría familiar. Nosotros nos estamos allegando, este, ¿cómo te voy a decir?, elementos muy valiosos que tienen que ver con personas egresadas de la maestría en ciencias de la familia del Instituto Juan Pablo II de ahí de la Náhuac. Esa es nuestra gente, esa es la preparación que se tiene. ¿Con dónde se adquiere este periodito? Mira, este lo estamos distribuyendo en las parroquias, pero igualmente ahí en donde nosotros nos encontramos, que es el Corregidora Norte número 72, en el mero centro, ahí adelantito, donde está... ¿Qué es la...? ¿Centro Collero? ¿Centro Collero? ¿Centro Collero? ¿Centro Collero? Ok, ahí está, ¿dónde? Ahí está, ¿dónde ha sido siempre? ¿Dónde ha sido siempre? ¿Dónde ha sido el centro educativo? Para los que estamos caretados, ahí también tenemos distribución en este periodo. Bueno, les agradezco de verdad mucho, yo creo que vamos a seguir viéndolos continuamente, porque ese es un tema que da para más y el apoyo es muy grande. Así es, de Juanito, muchas gracias. ¿Verdad? Muchas gracias. Pati, gracias, muchas gracias. Sí, Lucerita, muchísimas gracias. Y recuerda, estamos en el lucero de mediodía, recuerde el teléfono 2, ¿qué dijo? 214-06-84. ¿Y me puedes dar la dirección? Claro que sí, es Corregidora Norte número 72. Colonia Centro. Colonia Centro. Y bueno, recuerde que cuando... siempre he pensado que cuando alguien se separa y se vuelve otra vez a casar, no es que haya sido mala la primera experiencia, sino que ya aprendió uno y la segunda oportunidad es un poco menos complicada. Dios quiera que sí, de verdad, muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos. Gracias, ¿eh? Gracias. Muy amable, gracias. 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 Gracias.